Esta noticia es presentada por Oral Live. Daniel Ferreira de la Asociación de Comerciantes del Circuito mantuvieron una importante reunión con los concejales de la Ciudad de Encarnación. Tocaron el tema del estacionamiento tarifado. ¿Qué se habló en esa hora? Hola Lucas, bienvenido. Muchas gracias por este tiempo que siempre nos brindamos a tu equipo, a la gente en estudio y por supuesto a toda la audiencia. Ayer fuimos invitados por la concejala Natalia Enciso en la Junta Municipal a ser parte de la reunión que iban a tener ayer a la mañana justamente para ya darle para adelante el tema de lo que va a ser el tema del estacionamiento tarifado. Donde va a haber un periodo de prueba que va a ser noviembre y diciembre y después ya se estaría estableciendo el tema del cobro de estacionamiento. Nosotros como fuimos parte de esa reunión solicitamos que haya ese periodo de prueba justamente para que la gente se acostumbre. y que recién se empieza a implementar el tema de los cobros a partir de fines de febrero y principios de marzo. Justamente por el tema de los turistas, la temporada y demás cosas que se avecinan. Y después darle cipra adelante con ese tema del estacionamiento tarifado por el hecho de que mucha gente no está acostumbrada todavía. Y también le solicitamos a ver si podemos ponernos a tiro también con lo que es el estacionamiento de la misma empresa que va a llevar a cabo aquí a tiro el precio de los costos que tienen en posadas argentinas. Creo que allá está a 60 pesos. Hay una diferencia muy grande y eso es lo que nosotros tratamos de ver si se podía modificar. En un principio sí era factible y ayer ya nos enteramos que eso es medio difícil. Pero sí igualmente se va a acercar nuestro pedido. Por ahí se puede modificar que el monto es de 2.500 guaraníes la hora. Puedes comprar media hora. Serían 1.250 y después ir adicionando el tiempo que te vas a ir quedando. Esa facilidad hay. Y también tocamos otros puntos. También le pedimos a los concejales, ya que estábamos, no pudimos perder la oportunidad de pedirle también un poquito más de apoyo con la situación que se da aquí en el circuito comercial con todos los desmanes que se están dando. Tanto así tratar de darle una mayor fuerza a la investidura de nuestro defensor, de lo que es defensa al consumidor. Y también el tema de los agentes de tránsito para que ellos puedan también tener otro tipo de acciones aquí en el tema de la fila del puente. Esperemos que eso también se pueda dar. Vemos que es bastante provechoso. Vemos la intención de parte de los concejales en este caso de que por lo menos nos tienen informado para que nosotros también podamos informarle a nuestra gente. A partir de noviembre, no sé qué fecha, no menos noviembre, ya se estarían poniendo en condiciones las calles para que se implemente el tema de estacionamiento tarifado. También solicitamos que se quiten algunas calles que ya están estipuladas a comprar el cobro justamente con la intención de que pueda reactivarse la zona más de abajo del circuito comercial, donde pedimos que no se cobre el tema del estacionamiento para ver si nosotros mismos llevamos nuestro vehículo ahí o gente o turistas que quizás no tienen condiciones de pago el alquiler, por lo menos pueden llevar su vehículo ahí y tratar de reactivar de esa manera esa zona. Por lo pronto, ¿son algunas calles las que están en el estacionamiento tarifado o son todas las calles del circuito comercial? No, las últimas dos calles no están. Sería la calle que está adyacente al Potig y la otra calle que sigue, la que sube hacia el Potig, que no recuerdo el nombre ahora, no está. Y esas dos calles las que no están. Y después también en la parte de Juana del Lara, la parte de abajo queremos nosotros que tampoco se cobre, la parte de abajo por lo menos. Después de lo que es la avenida Boli, para abajo. Queremos que no se cobre justamente para facilitar ese tema para estacionamiento, ya que no vamos a tener estacionamiento. Hay muchos comerciantes que no tienen estacionamiento y para que eso pueda facilitar, igual no las veremos, ¿verdad? Pero sí que queremos brindarle también esa tranquilidad al turista que viene, que sí o sí va a encontrar estacionamiento. Claro, primeramente a base de un pago, ¿verdad? Pero sí que va a encontrar y que la gente más adelante se pueda acercar al circuito comercial. Porque hoy así como estamos nadie ni siquiera quiere venir, Lucas, por... Primero tenemos el tema de la fila del puente y el tema también de que no hay lugares para estacionar. Y justamente hoy estuvimos... Creo que esto ya... Lo que está sucediendo ya colmó el vaso, ¿verdad? Queremos nosotros a ver si podemos hacer una gran manifestación también para que nuestra autoridad tome en carta del asunto y puedan ir viendo las situaciones que se están dando acá en el circuito. Todo lo que conlleva el tema de la fila de vehículos, también con el tema de esto de los comerciantes que se aprovechan de la situación, del tema de tarjetas, muchas cosas, que haya un ordenamiento y en realidad que se pueda sancionarles de la debida manera a la gente que no respeta absolutamente nada hoy día. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Lucas. Muchas gracias por el tiempo.